¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, que también andamos el día de hoy... ¡Hola gente! ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes, que también andamos el día de hoy... Vamos a pasarnos el siguiente episodio de Minecraft, las metas son las siguientes... Vamos a buscar un pueblo vecino donde en los cofres podamos encontrar algo para poder buscar en una Nether Fortress. O sea, vamos a tener que buscar algo para ir a Lend. A Lend, bueno también, a un poco de todo, pero me entiendes, ¿sabes a lo que me refiero? Ahora bien, solamente tenemos un bloque de tierra y ya. Perdimos a todos los aldeanos, por cierto gente. Justamente ayer estaba checando los comentarios del video anterior y me dijeron que tenía la opción de hacer... Bueno, a ver... Me recomendaron la opción de hacer slabs para gastar menos bloques, así que es lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a buscar mi mesa de crafteo y voy a hacer slabs, voy a hacer nuevas cositas. Así que la siguiente tarea va a ser quitar unos cuantos bloques de por acá. Vamos a farmear unas cuantas minutitos, así que esto va a ser en cámara rápida. Y terminando de farmear, vamos a continuar hacia... A ver, tenemos la opción de ir para allá, para allá. Y creo que allá tenemos un caminito ya empezado, así que vamos a optar por ir hacia ese lado de ahí. Y esperemos pronto encontrar un pueblo. A ver... ¡Confía! ¡Oh, shit! Vale, vale, vale. Vale, pues a darle, ¿no? ¡Ah, ah, eh, 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 ah, ah, ah! ¡Basta, basta! ¡Es esa cosa, es esa cosa, es esa cosa! Ok, uno menos. ¡Eh! Vale, está empezando a oscurecer, gente. Recuerden que las noches aquí están horribles. ¡No mames! Estoy súper cagado. ¡Súper cagado! ¡Qué coño! ¡Pero qué coño! Así que no podemos perder mucho tiempo y siempre que podamos dormir temprano, hay que dormir temprano. Es como lo que dice tu mamá de chiquito y ahora lo entiendes de grande, ¿sabes? No quiero repetirlo de la vez pasada, no sé. No, no sé, no sé cómo vamos a hacer esta parte de que en el video, pero muy probablemente va a ser todo de que cámara rápida porque, efectivamente, no voy a pararlo hasta llegar a un pueblo. Entonces, va a ser mucha hora de farmeo, va a ser mucha hora de colocar. Yo siempre he tenido una frase muy metida en la cabeza, desde que la vi en TikTok. ¿Qué dice? De que yo voy a llegar, voy a llegar. Ya será, o sea, me gustaría que tú estés conmigo cuando llegue. Pero si no, no me voy a detener, ¿sabes? O te subes al tren, o no, ¿sabes? Es una frase que me ha marcado bastante. Y la utilizo mucho mentalmente para amistades, ¿sabes? Para personitas que han estado en mi vida. ¡Qué a gusto, hermano! O sea, lo que he pensado es eso. De que, qué increíble sería, no sé, mantener las amistades que tengo ahora, ¿no? Pero, pues, yo sé que voy a llegar, con o sin ellos, tarde o temprano. Llegaré a mis objetivos, a mis metas, a lo que me propongo. Y sería muy triste, o sea, triste, pero no te detendría. No debería detenerte. Fuck, no puede ser. No puede ser, viejo. Y ya se va a hacer de noche. Ok, tenemos buenas y malas noticias. La primera buena noticia, encontramos lo que necesitamos. La mala noticia, ya se va a hacer de noche. Y de aquí a que lleguemos hasta nuestra casita, nuestra cama, muy probablemente vayan a llegar los monstruos y vayamos a morir. Afortunadamente, no tenemos nada que perder por el momento. De hecho, estoy considerando el tirarme, ¿eh? De hecho, estoy considerando el tirarme. ¿Por qué no voy a llegar? Estoy pensando en tirarme. Creo que voy a tirarme, gente. Sí, sí, creo que voy a tirarme. No, no, sí llego. No llego. Sí llego. Bueno, hay una cama ahí cerca. Igual la puedo usar. Fuck, no llego, ¿no? No, no llegué. No llegué. No llegué. No llegué. No llegué. No llegué. Fuck. ¡Fuck! ¡No! 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 Ok, ok. A ver, hay de dos. ¡Fuck! A ver, es fuck. Mira todos los mobs. No, 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 no. Imposible, 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 imposible. ¡Imposible! Hermano, cayó la ley. Está rodeada tu casa. Me voy a tener que tirar, gente. ¡No! Sí, no. ¡Gigi! ¡Ah! ¡Tírate! ¡No! ¡No! ¡Ah! Y a dormir. Bueno. Pasó lo que tuviera que pasar. Sucedió lo que tenía que suceder. Salvamos el futuro de esta serie. Necesitamos más bloques. Cancer, ¿verdad? ¡Main, que era! ¡Oh! No me digas que no voy a llegar. No me digas que no voy a llegar. No me digas que no llego. ¡No! No, tienes que estar jugando, hijo. Tienes que estar jugando. Tienes que estar... No. No. ¡No! ¡Sí! Ok. ¡Fuck! Ok. Si hago mal este salto, si hago incorrecto este pequeño salto de un bloque, nos puede costar más tiempo y posiblemente la partida entera. Que sea lo que tenga que ser. Que pase lo que tenga que pasar. ¡Ah! Ok. ¡Ah! No se ve tan mal. Le hice más emoción de lo que era. Lo logramos. Llegamos al siguiente pueblo, gente. Llegamos a nuestro siguiente destino, viejo. Pueblo número dos. ¿Qué habrá aquí? ¡Qué maravillas nos deparará! Hay herrero. ¿Es herrero, no? ¿Qué es eso? ¿Es herrero esto? Hay cofrecha. Voy a hacer un caminito. Voy a empezar a conectar todo. Para que vean que no soy un mal gobernante. Ok. Gente. Gente. Si aquí sale lo que quiero que salga, algo de hierro, seré muy feliz. Si aquí hay algo de hierro, me voy a encuerar. Una. Dos. ¡Huevo! Ok. 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 A ver. Un trato es un trato. Listo. Me quité la chancla. Eso en culturas musulmanas es encuerarse. De nada. No quiero perder mi obsidiana, gente. Lo voy a esconder aquí. Recuerden que está en el cofre, por favor. En el cofre, en el coso este. Aquí hay lava. Perfecto. Pero no tenemos hierro, coño. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Tenemos al Diano Herrero. ¡Oh! ¡Sí! 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 ¡Ah! Suicidate. Pedro, mátate, Pedro. Esperen. ¿Dónde coño están? Están adentro, ¿ah? ¡Gracias, Beyoncé! ¡Gracias! ¡Gracias, Beyoncé! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuck! Oye, si hubiera de la verga que me caiga, me muera, ¿eh? Gente, creo que no están dimensionando lo que acaba de pasar. Creo que nadie está dimensionando lo que acaba de suceder aquí, en vivo y en directo. Ok, ok, ok. Si me caigo, lloro. Ok. Uno. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No nos va a dar esto, ¿no? Tres para arriba. Creo que valió cola, ¿eh? Falta otro, ¿no? Nos va a dar. Cuatro. Solo dos en el medio. ¿Se puede cuando...? Es que me va a faltar igual acá. Si caminan, si cut me off. Ya pensé. Si lo pienso bien, tenemos para dos el de obsidiana. Sí, 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 sí. Confíen en mí, 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 confíen en mí. Ajá. ¿Puedo quitar uno de lava? Chéquense. Así juega un jugador profesional de Minecraft. Luego esto. Una hora después. Pam, pam. Y sobran... Y faltan aquí. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Ah... Pienso, pienso. Resuelvo. Yo soy un hombre que resuelve. Resuelvo esto. ¿Qué verga quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Está enamorado de mí o qué? So wild with virgin fun seas, so wild we go out to be young and wild and free. Vale. Ponemos ahí. Ah, nada. ¿Me imaginas que se empiece a quemar todo? ¿Lo hice bien? No te mames. No te mames. ¿Se buggeó o soy yo? No puede pasarme esto a mí. Pero me está pasando esto a mí. Por alguna razón, la lava desapareció. Gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. En la siguiente edición de este video, vamos a intentar buscar los recursos necesarios para terminar el portal del Nether que tenemos aquí en la parte de atrás y poder, por fin, acabar esta versión de Minecraft. Sin nada más que decir, sin nada más comentar, les mando un video, les mando un... Les mando un... ¿Qué? Sin nada más que decir, sin nada más que comentar, les mando un abrazo, les mando un beso, les mando de todo. Saluditos, linda noche, abrazos, agarrón de pilín a todos y a todas. Chao.